Buenos días, queridos niños y niñas de séptimo de básica. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales realizaremos la, revisaremos la participación del día de ayer acerca del suma causa y con sus murales. ¿Ya? Le voy a ir nombrando, por favor. Me levanta su mural, Edson, Joshua, Alina y Dani. Eso es, déjeme, le ubico, por favor. Eso es. Dani también, por favor. Y Alina, déjeme, le ubico a Alina, ya le ubico. Espérenme un segundito, no le baje todavía, por favor. Listo. Ayúdenme con una palabrita, Edson, Joshua, Dani y Alina, con una palabrita o una frase que es para usted el suma causa y. Amor. Convivencia. El buen vivir. La vida en sí. Maravilloso, chicos. Muy buen trabajo. Excelente. Vamos a ver ahora. Le voy nombrando y así, por favor, me muestra su mural. Listo. Vamos, María Fernanda. Me ayuda, por favor, Taís. Me ayuda, por favor. Deje ver quién más ya está listo, preparado con su mural. Alejandro. Alejandro. Y usted vaya pensando en una frase, en una palabrita, ¿sí? ¿Qué significa el suma causa? Emilio. Vicky. Y voy a aumentar ahora en este grupo seis personitas. Y Emily. Listo. Ahí me muestra, por favor. A la cuenta de tres, muéstrame, por favor, su mural. Uno, dos, tres. Y justo mi Emi no le veo. ¿Qué pasó con mi Emi? Listo. Para usted, en una palabrita, en una palabrita o en una frase, que es el suma causa. Vamos ahí. María Fernanda, Taís, Alejandro, Emilio. Felicidad. De todas las cosas iguales. Coexistencia. La vida. Siga, Emi. Emilio. Valorar lo que tenemos. Valorar lo que tenemos. Maravilloso. Emily. Ah, no te escuchamos, mi Emi. Parece que tienes un problema en tu audio. Revísale, ¿ya? El micrófono, de pronto el volumen de tu computador. No, no te escuchamos, mi vida. Pero tranquila, revísale nomás, ¿ya? Tranquila, te tomas tu tiempo. Listo. Me ayuda a Gaby. Déjenme por acá también está César. Ángel. Sofí. Sofí Barragán. Juan Pablo. Tiffany. Stephanie. Sofía Ceballos. Listo. Ayúdenme, por favor. Y Daira. Listo. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Sus murales, por favor, chicos. Ángel. Prendanme su cámara. Eso. Sus murales, por favor, chicos. Acérquenle un poquito más Gaby y Juan Pablo. Sofí Ceballos y Daira. Ayúdenme, por favor. Acérquenle Sofí también. Sofía Barragán. Acérquenle a la cámara. Ángel. Acérquenle. Acérquenle, chicos. Sin miedo, no les va a comer nada a la cámara. Súper hermoso de esos murales. Maravilloso. Ángel, parece que no ha realizado la actividad ni Sofí. Ayúdenme, por favor. No, pero sí la tengo, sino que me faltó un poco pintar. Por eso aún le doy. Ayúdenme, por favor, con una palabrita, una expresión que es para usted el suma causa. Gaby. El amor a la naturaleza y a la vida misma. Bien. César. Yo del suma causa es vivir en armonía. También es cuidar a toda nuestra familia o a las personas. Y también sería compartir. No hay que discriminar a ninguna persona porque las personas somos iguales. Así sea que no tenga vista, si tenga vista, que no hable o si hable o algunas cosas más. Perfecto. Muy bien. Gracias, Ángel. Vivir en paz y armonía con las personas que más quieres. Maravilloso. Y respetar los derechos de cada persona. Perfecto. Sofí. Sí, Sofía Barragán, perdón. Cariño por la vida. Perfecto. Juan Pablo. Tengo que agradecer por lo que tenemos. Muy bien. Tiffany. Tiffany. Armonía y equilibrio con el universo. Perfecto. Sofí. Sofía Ceballos. Respetar a las personas que tienen diferentes capacidades. Muy bien. Discapacidades, perdón. Ya, perfecto. Daira. Perfecto. Maravilloso. Muy bien, chicos. Maravilloso. Continuamos con el último grupo. Vamos. Joshua. Sebas. Kerli. Ay, me equivoqué. Espérenme, espérenme. Ya lo ubico en la cámara para observarle el trabajo. Emilio, ¿ya me presentaste? Yo también, profe. Joshua ya me presentó. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a ver, entonces, está Kerli. Edson, ¿ya me presentó Edson? Sí. Ya, muy bien. Sebastián. María Paz, déjeme, le ubico porque le estoy justamente ubicando a la cámara. Muéstrame, chicos, su trabajo. Su mural, Kerli. Ese es el día de ayer y tenía que hacerlo en el cuaderno, mi vida. Vamos, ¿qué es para ti el suma, causa y Kerli? Naturaleza. Ya, Sebastián. Vivir en paz. Muy bien. María Paz. Amor hacia la naturaleza. Bien, Emily. Es aprender a amar la vida. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Me ha encantado ver esos murales llenos de creatividad. Le felicito. Muy bien. Angelito, ya terminó. Déjeme ver. Angelito, hermoso, para ti que es el suma, causa y ángel. Yo ya lo había dicho, profe. Ah, ya, muy bien, chicos. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Les felicito por el trabajo realizado. Dígame, Naomi. A mí también me faltaba, pero no sé. Es que no te veo, Mireina. Sí, no hay problema. Para ti, ¿qué es el suma, causa y Naomi? Es como la armonía, paz en nuestras vidas. Muy bien, Mireina, muy bien. No se preocupe que yo le reviso en Educa y Semura. ¿Listo? Vamos, chicos. Nos dirigimos al texto, por favor. Sí, vamos a abrir nuestro texto de estudios sociales. Vamos a dirigirnos a la página 187. Eso es. Y listo. Bueno, chicos. Bien. Vamos a ver. Se escriba con sus propias palabras. Con sus propias palabras. ¿Qué es la democracia? Y nombra dos elementos necesarios para su existencia. ¿Ya? Yo voy a escribir, pero usted, claro, usted tiene su propio punto de vista, su propio, su propia, su propia opinión. Entonces, yo lo que yo escribo es mi ejemplo y usted va a escribir también su punto de vista con sus propias palabritas. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, chicos. Disculpe, eso ya nos mandó a hacer ayer en la hora texta. Ay, mucho mejor, chicos. Entonces, vamos. Me ayuda, por favor. Levante la manito. ¿Qué me ayuda? Con la primera respuesta. Describa con sus propias palabras. ¿Qué es la democracia? Y nombra dos elementos necesarios para su existencia. Alina, coméntame, por favor, Alina. La democracia es una forma de organización del Estado en donde las decisiones son tomadas por los ciudadanos. Los elementos son la participación igualitaria y equitativa de las ciudadanías. Y dos, el respeto de las libertades y garantías individuales y colectivas. Maravilloso. Muy bien. Gracias, Alina. ¿Qué me ayuda con la actividad dos? Pues, expón brevemente la visión que plantea el suma causae. Aprender a respetar la naturaleza. Ya, muy bien. Excelente. Bueno, es una visión del mundo, ¿no es cierto? Proveniente de los pueblos originarios. Eso siempre hay que tener muy en cuenta, ¿ya? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con la actividad tres? Responde. ¿Hay relación entre los conceptos democracia y suma causae? ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver, Joshua. Sí, porque los dos exigen igualdad. Ah, ya. Bueno, porque los dos exigen igualdad. Bien, Edson. Muy bien. Joshua. ¿Qué opinas tú? La tres, mi vida. Sí, porque es la libre participación. Ya, maravilloso. Muy bien. Y la actividad cuatro. Vamos a ver. Si hay voluntarios, mucho mejor. Pero si no, yo le nombro. ¿Listo? Reflexiona. ¿Se puede decir que los valores democráticos se hayan vigentes en el Ecuador actual? Veamos estas manitos levantadas. Muy bien. Ayúdeme, por favor. Alejandro. En la cuatro, yo creo que sí, porque ahorita dice que las dos existen mucha igualdad, exigen mucha igualdad. Ya, muy bien. Gracias. Alina. Y también exigen los mismos derechos a cada persona. Maravilloso. Muy bien. Alina. Sí. Tomando en cuenta que los valores democráticos son igualdad, libertad, participación y justicia, se puede decir que sí están vigentes, ya que se respeta la individualidad de cada persona. Perfecto. Maravilloso, chicos. Excelente trabajo. Le felicito por su trabajo. Realmente se ha lucido con los murales y también el tema nos trae, nos invita a reflexionar, ¿no es cierto? Como usted ha dicho, a reflexionar acerca de la naturaleza, de la concepción de uno mismo, de lo que tenemos y valorar lo que cada uno ha obtenido en el transcurso de estos años. ¿Bien? No sé qué me dices de citar. ¿Qué me dices de citar? A ver, que los agricultores pueden proveer la comida desde diferentes lugares a diferentes países o también fábricas, para eso están los agrónomos. Mi abuelito es agrónomo y tiene una granja de chancho y también tenía unas 50 cabezas de ganado. Él se dedica a eso y eso es lo que me ha enseñado él. Muy interesante, mi vida. Perfecto. Gracias por compartir. Súper bien. Muy bien. Ahora, ¿qué le parece? Vamos a dividir el grupo en cuatro partes. En cuatro partes y vamos a ver quién logra terminar primero una actividad. Nosotros habíamos escuchado las intervenciones de los compañeritos en cuanto a los gobiernos. Y el día de hoy, mis queridos niños, nos vamos a dirigir, por favor, a la página 188. Vamos con los gobiernos que hubo y los aspectos que existieron en el Ecuador a inicios del siglo XXI. Que usted ya forma parte de la historia, ya la conoce, la ha escuchado o de pronto usted ya tiene una idea con las exposiciones de los compañeritos. Sin embargo, nosotros tenemos… Disculpe, ¿qué página dijo? 188. Nosotros tenemos un nuevo inicio en crisis política, con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, con lo que es la Revolución Ciudadana, cambios, ¿no es cierto? Cambios, mejoras, incluso avances. En los últimos años ha habido un sinfín de accionarios en el gobierno. Entonces, vamos a analizar esto, mis queridos niños, niñas, y vamos a realizar la siguiente actividad en grupo. Nombra dos acontecimientos que llevaron a la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez. Señala dos cambios incorporados en la Constitución del 2008. Explica con tus palabras la postura política del gobierno de Lenín Moreno. Ya es desde su punto de vista, con sus palabras, ¿no? ¿Qué transformaciones económicas se dieron durante los gobiernos de inicios del siglo XXI? Y describa una, ¿ya? Entonces, usted va a participar de forma grupal, lo que le voy a pedir consignas muy, muy puntuales. En el grupo participan todos con micrófono y cámara encendida, todo el tiempo porque yo estoy recorriendo los grupos, ¿sí? Y como usted ya tiene las preguntas, usted se dirige al tema, observa lo que resaltó en su texto y va dando su punto de vista. Si usted, algún miembro del grupo, desea compartir pantalla e ir escribiendo para equiparar el concepto, está bien, ¿sí? Ya depende de la organización de cada uno. Pero es importante mantener su cámara y su micrófono encendidos todo el tiempo. Estaré ingresando a los grupos, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, listo, chicos. Continuamos. Otra puede ser que hubo muchas protestas en abril del 2005. Sí, está bien lo que yo dije o para seguir buscando. Sí, sí, está bien. A ver, entonces estas son, vamos a ponerle, ahora vamos a hacer mejor las de también, las, la, también, creo que aquí hay una, dos, tres, cuatro. Entonces hagamos los cuatro temas para sacarnos una mejor nota. A ver, vamos a la nueva crisis política. ¿Alguien sabe de la nueva crisis política? Bueno. Sí, la que está en el, en la 188, en el tema cuatro, la primera que dice crisis política, porque hay cuatro temas. Creo que hay que hacer de cada uno. No, 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 no. No, 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 no. Sería detrás la pida del gobierno de Jamil Wanat. En el año 2000 tomó el cargo de vicepresidente Gustavo Novor. Ya, a ver, otra vez, a ver el derrocamiento de Yamil Maguat. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Por qué no encienden micrófonos? Sí. ¿Ven que solo estamos Juan Pablo, Dani y yo trabajando? Ya, a ver, Sofía, Kerly, por favor, ¿qué pasó? Active su micrófono, su cámara. Juan Pablo me decía que tenía problemas con el Internet. Sí está trabajando, me dice Juan Pablo, ¿no es cierto? Sí. Súper bien. Vamos, Sofía, vamos, Kerly, anímesen a participar. Sí. Incluso de pronto pueden utilizar el chat. Si no quieren activar el micrófono o de pronto están con algún ruido o algo, pueden utilizar el chat. Lo importante es que todos participen y formen parte de la ayuda para realizar esta actividad. ¿Listo? Ya, no se olvide que el tiempo es súper limitado, así que vamos a agilizar un poquito las cosas, por favor.